Estamos en la ciudad de Bruselas, Bélgica, recorriendo varias países y varias ciudades de Europa, mostrando estos videos a todos ustedes, espero que les den like, les suscriban a mi canal, ya que cada semana estamos subiendo videos de lugares turísticos que ustedes pueden visitar tanto de nuestro país México como de países de Europa, ciudades de Europa, que a mi punto de vista me parecen interesantes para que todos ustedes conozcan, al menos por videos o si alguna vez llegan a visitar, bueno pues les voy a dar algunos tips en otro de mis videos para que pues ustedes puedan disfrutar de una mejor manera su viaje por algún país. Soy Jorge Fuentes y espero y le den like a mis videos y los compartan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Ahí va el camión de bomberos, allá al fondo está la sede del Parlamento Europeo, es por eso que a Bélgica se le conoce como, bueno más bien a Bruselas se le conoce como la capital de la Unión Europea. Vean el estilo de la Unión Europea, vean el estilo de Edificios que hay, es un estilo renacentista, ya me asesore con un arquitecto y es el estilo que me dijo. Miren, aquí está otra toma, vean cómo se transportan aquí, usan mucho el patín eléctrico. Miren, aquí está otra toma, vean cómo se transportan aquí. Miren, aquí está otra toma, vean cómo se transportan aquí, usan mucho el patín eléctrico. Miren, aquí está otra toma, vean cómo se transportan aquí. Miren, aquí está otra toma, vean cómo se transportan aquí, usan mucho el patín eléctrico. Gracias.